Saludos, bienvenido a otro programa de su familia en Cristo en 3ABN Latino. Le habla su amigo hermano John Dinksy. Para mí es un placer estar con ustedes. Y usted está en sintonía, por si acaso no lo sabe, con el canal 3ABN Latino, la cadena de difusión Los Tres Ángeles. Y en inglés dicen mucho que el canal que ayuda a la gente. O sea que ayuda a enmendar, a reparar, a, vamos a decir, a transformar a la gente con la bendición de Dios. Es un canal de origen divino. En esta ocasión tenemos a parte de la familia de 3ABN Latino aquí con nosotros. Y directamente a mi mano derecha está mi querida esposa Idalia. Bienvenida. Muchas gracias Dinksy. Pues aquí estamos para pasar una hora de mucha información. Y vamos a hacer un énfasis en evangelismo. Amigos, si a ustedes les gusta estar activos para la bendición del Señor. Y si usted anhela que Cristo regrese, pues ya sabemos que el mensaje tiene que llegar al mundo entero. Para que entonces venga el fin, venga el Señor Jesús. Así que esta hora va a ser dinámica, muy dinámica, porque vamos a hablar acerca de evangelismo. Todo el mundo puede estar involucrado en evangelismo. Amén, amén. También nos acompaña el doctor José del Valle. Bienvenido. Saludos, pastor John Dinksy y Dalia Dinksy. Bueno, la verdad es que a Dios no lo detiene nadie. Amén. Dios ha usado 3ABN Latino de forma poderosa en el pasado. Lo está usando ahora en el presente y continuará hasta que Cristo venga llevando ese mensaje de salvación a todas las generaciones. Gracias por estar en sintonía aquí en 3ABN Latino. Muchas gracias, queridos amigos. Estamos viviendo en un tiempo muy importante de la historia donde se puede predicar el evangelio de muchas maneras. Y queremos que usted participe en este programa. Escuche muy bien. Y especialmente aquellos que están en Costa Rica deben prestar mucha atención porque algo maravilloso viene para Costa Rica. Y usted debe conocer qué es, cuándo es y cómo usted puede participar. Y queremos ahora acercarnos a Dios en oración. Así que les pedimos que nos acompañen. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos en este momento, te agradecemos, Señor, porque Tú eres maravilloso con nosotros. Y, Señor, qué lástima que algunos no conocen qué tan maravilloso Tú eres. No han gustado y no se han dado cuenta que Tú eres bueno. Andan por el mundo sin conocer de dónde es su origen, cómo es que existen. Pero Tú, Señor, nos indicas en Tu santa palabra que Tú creaste todas las cosas y que Tú tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros y un futuro con esperanza. Así es. Amén. Te agradecemos, Señor. Gracias. Y te pedimos que bendigas este programa, esta hora y que Tu Espíritu Santo dirija nuestras palabras y te pedimos que sean palabras de vida y de esperanza. Y, Señor, te pedimos que consideres cada petición que ha llegado a tres aves en latino de Tus hijos en diferentes partes de este mundo que Tú amas tanto. Te pedimos, Señor, una bendición para cada uno de ellos y que ellos también tengan ese gozo de saber que Tu palabra es fiel y verdadera y que Tu promesa también es así. Y te pedimos estas bendiciones en el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, queridos amigos, estamos hablando de evangelismo y por esa razón vamos a leer un pasaje de la Biblia. Y, Dalia, por favor, si nos ayudas con la lectura de Mateo 28, 18 al 20. Muy bien, sí, tenemos en San Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20 y es el primer libro del Nuevo Testamento, amigos. Vamos a leer la Gran Comisión. Dice así, Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. fin del mundo. Amén y amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí tenemos la Gran Comisión, como dijo Dalia, y esta Gran Comisión no era solamente para los discípulos que la escucharon. Nosotros, en estos días que vivimos, debemos participar en esa Gran Comisión. Pastor del Valle, ¿tiene algún comentario acerca de eso? Bueno, la autoridad de Dios abarca el universo, ¿verdad? Y esa autoridad poderosa, a través de su Espíritu Santo, con nosotros podemos llevar un mensaje de salvación a las vidas. Y ese Espíritu Santo se encarga de transformar las vidas. Pero nosotros tenemos algo que hacer. Hay un mandato que cumplir y es de hacer discípulos, ¿verdad? Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles, ¿verdad? Somos un ejemplo para ellos, ¿verdad? Le enseñamos la palabra de Dios. Le enseñamos cuál es el carácter de un cristiano, ¿verdad? Y lo hacemos para la gloria del Señor. Así que dice que Dios va a estar con nosotros también. No vamos solos. El Espíritu de Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo sé que Idalia va a decir algo más. Bueno, me emociona mucho este texto bíblico porque es preciso y es para usted y para mí. Es para todos nosotros. Y pensamos, ¿qué vamos a compartir? Bueno, aquí nos dice que fue precisamente lo que nosotros hemos conocido y aprendido de Jesús. Porque Él mismo nos ha mostrado. Y usted dice, sí, pero yo no vivía con Jesús, no vi todo eso. Pero la Biblia es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Y aquí son las palabras de Jesús precisamente lo que dice y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Gloria a Dios. Excelente. Podemos hacer un sermón con solamente esta parte. Sí, yo sé. Ya está lista para predicar. Pero ahora no es el momento. Muy bien, queridos amigos, es verdaderamente un privilegio de ser parte, de compartir el Evangelio con otros. Y, gloria a Dios, un grupo de hijos de Dios han decidido hacer eso. Ser usados por Dios para predicar el Evangelio en Costa Rica. Y vamos a hablar de eso en un momento. Y queremos ahora presentarles una ofrenda musical antes de continuar con el tema de este programa. Tenemos la participación de Naomi Jackson y ella va a interpretar el himno Yo Iré. Dame oídos para oírte, dame pies y andaré. Dame amor por el perdido, que yo sea del mundo luz. Dame ansias de tu gloria, dame ansias de tu cruz. Yo iré siguiendo tu voluntad, dejaré el confort atrás. Yo iré y donde este será mi hogar, yo iré. Yo iré. Dejaré mis ambiciones, cortaré cualquier raíz. Que impida despojarme de lo que no sea de ti, de lo que no sea de ti. Por la fe te seguiré, y en tu poder me vestiré. Yo iré siguiendo tu voluntad, dejaré el confort atrás. Yo iré y donde este será mi hogar, yo iré. Yo iré, yo iré. Yo iré, Dios, donde nadie hoy llore de ti y por ti. Yo viviré, yo iré, yo iré. Yo iré, porque mi vida tuya es. Yo iré, yo iré. Yo iré, yo iré. Amén, gloria a Dios. Hermana Naomi Jackson, yo iré. Ella es una hija de Dios que está dispuesta a ir donde usted la invita. Y por supuesto, tiene una linda voz. Ha participado en campañas evangelísticas y en diferentes países. Puede comunicarse con ella visitando en Facebook o comunicándose con nosotros también. Yo iré. Y noten, te dice, yo iré, porque mi vida tuya es. Y yo creo que podemos decir todo eso, la vida de nosotros le pertenece a Dios. Y si usted no ha tenido el gozo de ayudar a otra persona a llegar a Cristo, le invitamos a hacer algo para que esa persona llegue a Cristo Jesús y se entregue, regalando alguna literatura, hablando con esa persona, dando algún estudio bíblico, invitando a esa persona a la iglesia. De alguna manera Dios quiere usarte. Así que te invitamos a que hagas eso. Estamos hablando ahora de evangelizando con poder. ¿Por qué llamamos las campañas evangelizando con poder? Porque Jesús ha recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vamos bajo el poder de Cristo Jesús. Vamos con el poder del Espíritu Santo. Y por eso llamamos las campañas que hemos organizado evangelizando con poder. La idea es invitar a predicadores voluntarios que están dispuestos a ir a otro país. Y algunas veces pueden predicar en su propio país. Depende del país que 3ABN escoja. Y nosotros llegamos ahí con un grupo de voluntarios a predicar el evangelio. Y las personas pagan sus propios viajes y su propio hospedaje. Y entienden que tienen una, como dice, una comisión directamente de Cristo Jesús. Y realmente hemos visto milagros. Milagros de personas que sus propias vidas son transformadas al predicar el evangelio. Y hemos visitado varios países. Así que Idalia, ¿cuáles son algunos países que hemos visitado para participar? Bueno, la primera vez que se llevó a cabo evangelizando con poder fue en Guatemala. En Guatemala y eso fue como fuego a la lata. O sea, qué bendición ha sido conectarnos con laicos y administración, directores de la Iglesia Adventista del séptimo día para predicar el evangelio en su campo. Así que desde Guatemala salieron más intereses. ¿Qué pasó? Que otros campos en Guatemala decidieron tener campañas y llevarlas a cabo. Amén. Así que si usted dice, pero ¿cuántas fueron? Bueno, vamos a decir, fuimos como unos 35 voluntarios que fuimos a Guatemala, que participamos como proyecto de evangelizando con poder. Pero, ¿qué pasó? Que otros pastores de otros distritos fuera de la ciudad de Guatemala, pues decidieron llevar a cabo campañas. Y así pasó también en Cali, Colombia. Y luego en Bogotá, Colombia, que fue más de 200 campañas. Si bien recuerdo, fueron 283 campañas que se llevaron a cabo simultáneamente en Bogotá, Colombia. Bueno, pues también fuimos a la isla de la República Dominicana. Así es. Fuimos a República Dominicana y eso fue muy dinámico también. Personas de diferentes países, de diferentes nacionalidades, no solamente dominicanos fueron. Así que es bueno ver que todo el mundo se olvida. O sea, sí viajo de Sudamérica, Centroamérica, de España. Pero todos nos unimos como hijos de Dios cristianos y nos unimos en evangelismo. Fuimos también a la República Dominicana, un buen grupo. Y ustedes pueden ver los pasados, las campañas o vamos a decir reportes que teníamos cada día. Y está en YouTube y ustedes se pueden informar. Y pueden ver que esos voluntarios misioneros desean continuar y continuar. Y ahora estamos presentando otra oportunidad, pero desde el 2020, 2021, 2022 no se pudo hacer las campañas. Así es. ¿Cuál fue la razón? Bueno, entró el COVID y desde que entró el COVID hubo una interrupción que uno dice que está pasando aquí. Pero sí, necesitamos seguir predicando el evangelio y gloria a Dios que tenemos otra vez la oportunidad. ¿Y qué es lo que hacemos a Pastor del Valle cuando llegamos a uno de esos países? Porque 3ABN, radio y televisión y también campañas evangelísticas. ¿Qué hacemos en cuanto a producciones? En cuanto a producción, después de tener todas las reuniones que debemos tener entre nosotros los que vamos a estar como staff, pero también con los voluntarios y también con el personal de asociación, unión y demás. Pues nosotros tenemos una serie de videos que llevamos nuestros camarógrafos, equipo de producción para entonces ir a las iglesias. Nosotros visitamos las iglesias, podemos ir a principio o al final y así pues tomamos algunas tomas allí de cómo va la campaña para entonces hacer un reporte de esa noche, de lo que se llevó a cabo en esa campaña evangelística en tal iglesia. Luego también otra parte que hacemos es lo que se llama el documental y aquí ya hablamos hasta de la parte más cultural del área que estamos visitando y es muy interesante para que los amigos vean los que hemos hecho en el pasado aquí en 3ABN Latino en YouTube y pues en Costa Rica no va a ser la excepción, así que también llevaremos a cabo este documental y con preguntas de cómo le fue a las personas dentro de las campañas, historias, milagros y demás. Amén, amén. Y podemos decir que han participado hombres, mujeres y hasta jóvenes. Creo que en una ocasión llegó una joven de cuántos años de edad? 16 años de edad. 16 años de edad, una jovencita, dijo yo iré y decidió participar predicando la palabra de Dios. Y nosotros 3ABN le suplimos las notas de los sermones y las gráficas para que puedan usarlas si desean y tenemos un lema. Y en esta ocasión vamos a estar en Costa Rica, en Costa Rica. Así que queremos invitar al pastor Samuel Sánchez, director de evangelismo, que se una a nosotros en un momento. Cuando esté listo vamos a verlo en pantalla, pero queremos decir que vamos a estar en Costa Rica, Campañas Evangelísticas en San José, Costa Rica. Y podemos decir que usted está invitado a visitar una iglesia adventista del séptimo día. Visite a la iglesia adventista del séptimo día más cercana en cualquier momento, pero especialmente durante el 16 al 23 de marzo, 3ABN Latino estará participando, uniendo, vamos a decir, uniéndonos fuerzas con la Asociación Central Sur de la Iglesia Adventista del séptimo día. El pastor Olmedo Martínez es el presidente de la asociación. No pudo estar con nosotros por alguna reunión, pero estará con nosotros el director de evangelismo, el pastor Samuel Sánchez, en un momento. Y le invitamos a que usted visite la iglesia adventista más cercana de su casa para ver una de estas campañas y participar en una de estas campañas. Comienza el sábado 16 de marzo, continuando hasta el 23 de marzo, y estará Edalia, José del Valle y su servidor. Vamos a estar visitando diferentes iglesias durante las noches. Las campañas serán en las noches, comenzando a las 7 de la noche, y nosotros vamos a estar visitando las campañas para ver a los oradores que estarán llegando allí. Definitivamente va a ser una bendición poder unirnos con nuestros hermanos localmente allá en San José, Costa Rica. Bueno, nos vamos a dividir en tres grupos, así que vamos a visitar a tres iglesias cada noche. Cada noche. Y ustedes pensarán, ¿pero cuántas iglesias hay? Bueno, vamos a hablar con el pastor Samuel Sánchez. Bienvenido al programa, qué bueno tenerlo con nosotros. Estamos muy, muy contentos de esta oportunidad. Se ha mencionado que la campaña Evangelizando con Poder se iba a hacer en Costa Rica, y las personas se han apuntado y han llamado y han querido ser parte del mismo. Como también hemos tenido invitación a México. Bueno, estamos mirando para México 2025, no voy a decir más, pero para México, y ya las personas están entusiasmadas y quieren saber más. Pero en esta oportunidad nos estamos enfocando en San José, Costa Rica 2024. 2024. Así que en marzo 2024. Colaborando con la Asociación Central Sur. Central Sur. Sí, y queremos decir que están llegando predicadores voluntarios de Colombia, de Guatemala, de México, de Ecuador, para predicar el Evangelio en San José, Costa Rica. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está el pastor Samuel Sánchez? Un gusto de saludarles, un gusto de saludarles a cada uno de ustedes, a usted, pastor John, hermana Hidalia, a mi colega también, el pastor del Valle. Es una bendición hoy saludarlos y poder compartir con ustedes también todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestro campo. Y nosotros estamos muy gozosos, muy gozosos de recibirlos. Nuestras iglesias se han estado preparando. Venimos con un plan de trabajo desde el mes de septiembre del 2024. Y estamos contentos en nuestra Asociación Central Sur de Costa Rica de recibir a cada uno de los oradores, de los cuales usted ya mencionó sus nacionalidades, y de poder cumplir la misión en nuestro campo de la Asociación Central Sur. Así que, lo recibimos con gozo a cada uno de ustedes. Gracias, pastor. Dijo septiembre, o sea, septiembre del 2023, se han estado preparando las iglesias. Háblenos un poco acerca de cuál ha sido la preparación que ha hecho la Asociación con las iglesias para estas campañas evangelísticas que vamos a participar en este marzo. Correcto. Les comento, gracias a Dios, pues nuestro territorio es bastante extenso. Tenemos desde San José, Costa Rica, que es la capital de Costa Rica, y vamos hasta la frontera con Panamá. Hemos hecho una preparación en la cual no hemos dejado ninguna parte del país, sin este impacto evangelístico, un nuevo comienzo. Y quiero decirles que tenemos actualmente 68 iglesias que son las que estarán y están bajo este impacto evangelístico. Es una preparación que comenzamos a partir del mes de septiembre, donde nosotros invitamos a la congregación a involucrarse bajo el lema Familias en Misión. Así que cada familia de la iglesia tomó la linda decisión de orar por cinco personas no adventistas. Amén. Así que hemos hecho un programa o hicimos un programa de oración en el mes de octubre, orando por las familias no adventistas, clamando a Dios, pero también buscamos la manera de establecer un vínculo, un vínculo con la persona que hemos llevado en oración, informarle que íbamos a orar por él, solicitarle las peticiones de oración, mandarle un pequeño mensaje durante los días de oración que se establecieron a lo largo del campo, entregamos material y posteriormente a eso hicimos también un grupo donde las familias de la iglesia recibieron un material para poder dar un seguimiento espiritual a cada una de las personas por las cuales se estarían orando. Pero luego establecimos un mes, el mes de noviembre fue un mes donde nosotros llamamos un encuentro evangelístico. Algunas iglesias lo hicieron un poco más allá porque lanzamos un plan B por si había alguna situación especial en la iglesia local. Entonces lanzamos ese mes como un día especial en el cual nosotros invitamos a las personas a ese encuentro evangelístico por quienes estuvimos orando. E hicimos un programa especial, un programa especial en el que se dedicó especialmente a las personas no adventistas con una programación maravillosa. Y posteriormente ese día se les invitó para que ellos tuvieran la linda invitación, la linda invitación de estudiar la fe de Jesús, la linda experiencia de estudiar la fe de Jesús. Y muchos de ellos accedieron a estudiar la fe de Jesús. Y se ha hecho un preparativo que conlleva muchas cosas. Esto es nada más como un bosquejito que estoy mencionando de los preparativos que se han hecho. Y al día de hoy quiero informarles que gracias a Dios tenemos 525 estudios bíblicos. Personas que están preparándose para estas conferencias evangelísticas en el que veremos el Espíritu Santo derramarse sobre cada uno de ellos. Amén, amén. Muchas gracias. Gloria a Dios. Tremendo. Qué emocionante. Qué emocionante. Sí. Pastor, hemos mencionado en el pasado, pero queremos también mencionarlo para aquellos que están con nosotros ahora. Hemos visto que sí, el Espíritu Santo es derramado y hemos visto en diferentes países donde hemos participado que la gente, las personas hacen decisiones para Cristo. Se han bautizado centenares, miles de personas con este plan que hemos hecho con diferentes países. Y por supuesto hay una preparación espiritual que nosotros le decimos a los oradores. Entonces prepárense espiritualmente para que sea un instrumento de Dios. Y se preparan y vemos cosas maravillosas, escuchamos cosas maravillosas de personas que aceptan a Cristo Jesús y se bautizan. Se bautizan porque es un llamado de Dios. No sé qué puedo decir más acerca de eso, pero es un llamado de Dios. Y qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer entonces? Si hay una persona que decide bautizarse, si quiere bautizarse, ¿qué debe hacer la persona? ¿A quién debe contactar? ¿A dónde acudir? Pastor, quizás nos puede hablar un poco de eso. ¿Cómo le hace una persona que quizás nos está viendo en este momento y está allí en Costa Rica y quisiera también tomar una decisión como esta? ¿Qué debe hacer? Qué importante pregunta, porque sabemos que las ondas radiales y en este caso todos los medios de telecomunicación son importantes, ya que el canal en Costa Rica 3 ADN ha sido una gran bendición. Saben que tenemos muchos hermanos que han llegado a nuestra iglesia por 3 ADN, que Dios ha utilizado poderosamente este canal. Y si hay alguien que nos está viendo y desea ser parte de esta conferencia y, como dijo el pastor del Valle, entregar su vida a Cristo Jesús, usted puede comunicarse con nosotros. ¿Cómo lo puede hacer? En este momento tengo la autorización de entregarles un WhatsApp que lo maneja nuestro director de comunicaciones de nuestra Asociación Central Sur de Costa Rica. Él es el pastor Benjamín Rodríguez. Y el WhatsApp que está habilitado es el más 506-7014-0117, más 506. Este es el código de área y el número es 7014-0117. De esa manera, usted puede contactarse con nosotros y poder explicarnos de qué lugar es, dónde nos ve. Entonces, independientemente si no es de la capital o de Pérez Celedón o de Paso Canoas, que son los campos que componden nuestra asociación, nosotros vamos a referirlo al campo donde usted nos está contactando. Y será de gran bendición recibirlo en nuestra iglesia y si ya tiene la linda decisión de entregarse a Cristo Jesús, alabado sea Dios, le recibimos con los brazos abiertos y entregamos su vida a los pies de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias. Gloria a Dios. Eso ha ocurrido en otros países, Pastor, que las personas escuchan que 3ABN Latino, un grupo de la familia que tenemos aquí, y vienen a las campañas y sí, si desea también, deseamos conocer su historia de cómo fue que sintonizó el canal, cómo fue que hizo su decisión, cuáles programas le ayudaron a hacer su decisión. Pero sí, yo creo que hay personas que han estado viendo el canal por un tiempo en San José, Costa Rica o en Costa Rica, que Dios ahora le está llamando para que haga su decisión. Así que, por favor, tome esta oportunidad, recuerde, 16 al 23 de marzo es el tiempo indicado para llegar y escuchar predicaciones de la palabra de Dios en esta campaña titulada Un Nuevo Comienzo. Y queremos invitarle a que visite la iglesia adventista más cercana para que usted pueda entonces indicar su deseo de bautizarse. Sí, sí, sí. Tengo aquí que es un WhatsApp de Benjamín Rodríguez, es el nombre, y el número a llamar por WhatsApp es el más 506-70-140117, ¿correcto? Es correcto. Excelente. Es correcto. Es correcto. Si no pudieron anotar eso, claro que pueden comunicarse con nosotros escribiéndonos un correo electrónico, latino.3abn.org. Como también ustedes saben, nuestro WhatsApp, que también lo compartimos a cada rato en el canal. Así que, amigos, es la oportunidad de conectarse. Queremos conocerles. Estaremos presentes en San José, Costa Rica, con personas de diferentes países, de México, de Guatemala, vamos a decir Centroamérica y Sudamérica, los Estados Unidos también. Así que esperamos que ustedes también puedan apoyar y asistir a las campañas. Amén, amén. Y, Pastor Sánchez, quisiéramos, por supuesto, agradecerle por poder participar con ustedes en esta campaña. Sí, algunos escucharon que iba a ser el 2023, en octubre, noviembre, pero hubo un cambio. ¿Puede indicar por qué se tuvo que hacer ese cambio, Pastor? Sí, correcto. Creo que era sumamente importante ver las fechas, pero también, por sobre todo, la preparación que conlleva un excelente trabajo para poder tener un fruto en nuestras iglesias. Y eso, pues, tuvo que hacerse, como ya expliqué, este proceso, para poder, con ayuda de Dios, dar un impacto más fuerte para el mes de marzo. Y creo, Pastor, de que no solo es ese impacto, aparte de marzo, tendremos otro en el mes de julio. Sin embargo, quiero añadir esta parte. Nuestra hermana Hidalia mencionó de que los evangelistas son de Centroamérica y quiero decirles que también tenemos un grupo que estará apoyándonos durante esa cruzada evangelística o dentro de esa conferencia evangelística en nuestro campo, que son pastores de la Misión Norte de Costa Rica y de la Asociación Norte de Costa Rica y de la Misión Caribe de Costa Rica. Pastores que son de Nicaragua, de Honduras, estarán con nosotros dentro de esa programación. Por lo tanto, quisimos hacerlo en esa fecha por también el mes. Es un mes de verano donde, con la ayuda de Dios, veremos el poder de Dios siendo derramado en la vida de cada una de las visitas que tendremos de los hermanos y también de cada uno de los oradores que nos acompañará. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor. ¿Puede decirnos un número, vamos a decir, como decimos, en más o menos de cuántas campañas evangelísticas se van a estar llevando a cabo durante marzo 16 al 23? ¡Guau, maravilloso! Tendremos 68 iglesias, 68 iglesias en conferencias evangelísticas. Amén. Todos los compañeros de trabajo, todos los pastores de nuestra asociación están haciendo esos preparativos. Y quiero decirles que no hay un solo distrito que se quede sin conferencia evangelística. Todos los distritos, los 18 distritos de nuestra asociación estarán en un impacto evangelístico. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos hablando de Costa Rica, pero aquellos de otros países se están preguntando cuándo van a venir a nuestro país. Llegará el tiempo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero sí queremos decir a todos nuestros televidentes y aquellos que están escuchando por radio que usted tiene una invitación y que debe orar. Por favor, oren por las personas que van a estar escuchando estas predicaciones en todas las iglesias que el pastor Sánchez mencionó. Oren por las personas que van a estar escuchando estos mensajes para que el Espíritu Santo impresione corazones a que hagan decisiones para Cristo Jesús. Queremos reportar milagros que Dios ha hecho de vidas transformadas. Y hemos visto también que esto le da, como algunos han dicho, como una inyección espiritual a los miembros también. Así que queremos que sea un tiempo de renovación, transformación y que sea de gloria para Dios. Gloria para Dios. Así que todos, por favor, oren por los predicadores. Oren por los líderes que estarán coordinando todo esto. Oren también por la seguridad de aquellos que van a estar transitando a los diferentes sitios, lugares donde se estará predicando. Y oren también por las personas que van a estar escuchando estos mensajes. ¿Y Dalia? Bueno, quisiera también pedirles que oren porque hay familias que también están participando, equipo de esposa y esposo, o una mamá viene con su niña también que van a colaborar juntos. Y la niña va a cantar, la hija va a cantar. Sí, es cantante. Así que gracias a Dios que hay personas quienes desean tomar este paso de fe, invertir de sus ingresos e invertirlo en la campaña para servir como misioneros. Pero tengo que tomar esta oportunidad y agradecerle a usted, Pastor Sánchez y toda la administración y todos los pastores quienes han de recibirnos allá en San José, Costa Rica, porque es una bendición poder trabajar en compañerismo como equipo y ser bien recibidos. Y ese apoyo, pues, se lo agradecemos de todo corazón. Tenemos jóvenes predicadores que empezaron en la campaña evangelizando con poder, pero que cambiaron. Unos estaban estudiando para ser abogados y cambió porque dijo, esto me encantó y quiero ser pastor ahora. Así que para la gloria de Dios. Hay historias de cinco jóvenes quienes han participado en evangelizando con poder, quienes están por terminar o están estudiando teología para ser pastores. ¿Por qué? Porque tuvo esa experiencia con Cristo de poder ir y predicar y hacer discípulos compartiendo lo que ha aprendido de Jesús. Así que gracias, Pastor, por la visión. Gracias por el apoyo en la misión. Y nosotros nos unimos de todos los países quienes vamos para allá porque estamos en el mismo lado. No estamos en contra de, sino que todos unidos queremos colaborar con la ganancia de almas para llevar paz, esperanza a tanta gente que lo necesita. Y hay tantos televidentes que todavía no han tomado esa decisión de visitar una iglesia local. Y esta es la invitación personal, amigos. No simplemente miren la programación. Le invitamos a conocer su familia en Cristo allá en San José, Costa Rica. Estaremos presentes para recibirles. Comuníquense con la Asociación Central Sur y déjenles saber. He escuchado la promoción, he escuchado el programa y estoy entusiasmado para poder conocer más acerca de la palabra de Dios en manera personal. Así que estamos seguros que van a ser bien recibidos en sus iglesias. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Son bien recibidos a nuestras iglesias de la Asociación Central Sur de Costa Rica, a todos nuestros amigos que nos ven. Y yo estoy muy agradecido con ustedes, con Tresa BN. Mi presidente envía saludos y también deja un mensaje del por qué no pudo estar, una situación de emergencia que tuvo que atender. Pero nuestro presidente, el pastor Olmedo Martínez, envía nuestros saludos a todos nuestros amigos y hermanos que hoy nos están escuchando. Y muy agradecido también con ustedes. Muy agradecido con ustedes porque ustedes también han decidido venir a apoyarnos, que para nosotros es una gran bendición recibirlo. De verdad estamos muy, muy agradecidos con Tresa BN. Quiero mencionar, pastor, porque puede ser que hay personas en Costa Rica y fuera de Costa Rica que quisiera ayudar con los gastos. La asociación tiene gastos para esta campaña. Se están rentando autobuses, transportación para las personas que quieren visitar a las iglesias. Así que envíe sus ofrendas a la asociación. Comuníquese con ellos para que ellos tengan ese apoyo que necesitan para que esta campaña no tenga ninguna, vamos a decir, obstáculo para que las personas no lleguen. Así que, por favor, envíe sus ofrendas a la asociación. Es Sur Central, Central Sur. ¿Cómo es que se dice, pastor? Asociación Central Sur de Costa Rica. Muy bien. Comuníquese con ellos. El número, pueden mencionar el número otra vez por si acaso alguien quiere dar una ofrenda o por si acaso alguien quiere información. ¿Dónde está la iglesia más cercana de mi casa? O personas que quieran decir, yo me quiero bautizar. ¿Dónde está la iglesia? ¿Cómo lo hago? Pastor, adelante, por favor. Claro que sí, claro que sí. Como no sabemos el área geográfica donde usted se encuentra, comuníquese, por favor, con nuestro director de comunicaciones de nuestra asociación. Voy a dar dos teléfonos. Uno es del WhatsApp y el otro es de llamada directa. El número es en WhatsApp más 506-7014-0117. Ahí usted será atendido por nuestro director de comunicaciones, el pastor Benjamín Rodríguez. Y también, si usted quiere hacer una llamada directa, puede comunicarse de manera directa a nuestras oficinas centrales, 22-24-83-11. 22-24-83-11. Ahí usted será bien atendido también. Muchas gracias. Gracias, hemos estado escuchando al pastor Samuel Sánchez, director de evangelismo de la Asociación Central Sur de Costa Rica. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Seguiremos orando y con la bendición de Dios nos veremos pronto en Costa Rica. Muchas gracias, pastor. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a nuestros amigos y a toda nuestra hermandad que en esta ocasión nos está viendo, nos está escuchando. Un fuerte abrazo a todos y los esperamos. Recuerden, por favor, del 16 al 23 de marzo con nuestras conferencias evangelísticas, un nuevo comienzo. Les saluda su amigo el pastor Samuel Sánchez. Amén. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno, esto es emocionante, Hidalia. Ya estoy, vamos a decir, ya está llegando la alegría de escuchar esas predicaciones y ver a esos predicadores y estar en el movimiento de una iglesia a otra para participar en estas campañas. Queridos amigos, estas campañas no serán transmitidas por 3AB en el Latino, así que usted debe visitar a la iglesia más cercana. Sí, vamos a preparar reportes y algunas cápsulas cortas que vamos a colocar en el canal para, por supuesto, para que usted tenga alguna idea de lo que está ocurriendo. Pero sí será de gran bendición. Por favor, oren por las personas que estarán escuchando estos mensajes. Vamos ahora a cambiar a otra página. Bueno, estabas mencionando que uno siente la alegría. Pero ya hemos recibido o sentido esa alegría porque hemos estado orando y coordinando. Y ya cuando se concretó todo para Costa Rica, Evangelizando con Poder en Costa Rica, uno ya está tan entusiasmado de no solamente llegar y cumplir el proyecto, pero unirnos como familia de Evangelizando con Poder. Así que cada miembro de Evangelizando con Poder les enviamos a ustedes en particular un fuerte abrazo y muy pronto se lo damos en persona. Así que gracias por unirse en Evangelizando con Poder. Va a estar muy bueno esto, ¿verdad que sí? Va a estar sabroso, como dicen. Va a estar sabroso. Sí, un banquete espiritual. Pastor, ¿tiene algún comentario? Una semana, una semana que vamos a renovar nuestras fuerzas espirituales allí. Así que gracias a los voluntarios que se han unido a este proyecto de Evangelizando con Poder 2024 allí en Costa Rica. Y pues esperamos allí que el Espíritu Santo los use de forma especial. Gracias por estar con nosotros participando con 3 Haber en el Latino. Y bueno, tenemos también algún tipo de material allí con los predicadores, ¿no? Sí, es correcto. Nosotros vamos a, por supuesto, vamos a invitar a los predicadores. Le hemos entregado ya las notas de los sermones y las gráficas también para que ellos las puedan usar. Y eso va a ser una experiencia inolvidable. También vamos a preparar un documental que eventualmente cuando esté editado lo vamos a transmitir por el canal para que usted pueda ver esa experiencia. Tenemos que ahora hablar de algo también de gran importancia. Y es algo que viene muy pronto, muy pronto, este junio 2024. Viene algo maravilloso, grande, grande. Muy, muy grande. Muy bien, y Dalia, comienza. Bueno, para la gloria del Señor y le agradecemos a Dios por la oportunidad. Esto es histórico. Así que así como nuestros voluntarios de Evangelizando con Poder están invirtiendo tiempo de vacaciones, tomando tiempo libre de sus trabajos e invirtiendo su dinero en evangelismo, les invitamos a ustedes a hacer lo mismo. No para predicar, pero que vengan a vacacionarse aquí en el campo, en el campus de 3ABN, donde llevaremos a cabo el primer campestre hispano de 3ABN. Así que les invitamos desde ya a reservar ese tiempo del 19 al 22 de junio 2024, este año. Estas son noticias de última hora, ¿verdad que sí? Así que hay programación para niños, hay programación para jóvenes, y también la programación que lleva por lema este fin de semana, Preparación para la Crisis Final. Amén. Así lo escuchó el lema, es Preparación para la Crisis Final. Estamos viendo algo que está ocurriendo en este mundo, y la gente está en anticipación, ¿qué es lo que está pasando? El mundo no es igual, el mundo no es igual, y leyendo la palabra de Dios, entendemos que Cristo viene pronto, pero viene una crisis, y hay que prepararse para esa crisis. Así que yo sé que Del Valle va a decir algo acerca de eso. Nuevamente, la fecha 19 al 22 de junio, usted puede llegar aquí a nuestra sede para este campestre histórico que será aquí comenzando el miércoles 19. Sí, es rapidito lo que voy a decir. Es más bien en cuanto a la promoción que se está dando aquí en el canal de 3ABN Latino, y también las noticias. También nosotros subimos estas promociones a las redes sociales, así que invitamos a las personas a que puedan compartir también estas promociones en sus respectivas páginas, ¿verdad? Si quieren, y pues así pueden evangelizar e invitar a otros a que también puedan llegar acá. Quizás hay una persona por aquí cerquita en esos días y puede visitarnos en la sede central mundial de 3ABN. Exactamente. Muy bien. Muy importante también, aclararles una cosa. Estamos a 5, 1, 2, 3, 4, 5, hora sur de Chicago. Por favor, no lleguen a Chicago y pensando que van a llegar justamente a ver a 3ABN. Muchos han, varias personas han viajado hasta Chicago y han tenido que tomar un tren, un autobús para poder llegar o alquilar carro para llegar hasta acá. Así que estamos a dos horas de San Luis, Missouri, dos horas de Evansville, Indiana, una hora de Paducah, Kentucky. Y estamos en el mero sur del estado de Illinois. Y sí, es todo campo aquí, todo campo. Pero tenemos una programación especial para cada uno de ustedes. Los temas son variados. Tenemos diferentes oradores quienes van a participar. Oradores como el doctor y autor Fernando Zavala. ¿Se acuerdan de ellos? Claro que sí, es un material tremendo autor de también las matutinas y libros. Y dice uno de los libros, me casaría otra vez contigo. Ay, qué bonito. Y muchos títulos más que él tiene, que ha publicado. Héctor Delgado, el doctor Héctor Delgado estará con nosotros. Carlos Muñoz también. Sí. Estará también el pastor Stenet Nash con nosotros. Y va a predicar. Vamos a tener el privilegio de escuchar a Dani Shelton también. Compartir con nosotros el viernes en la noche, viernes 21. Qué bendición poder contar con la participación de él. También Besaida Castro, una mujer de Dios, una predicadora muy dinámica de la palabra. Ahora, ustedes conocen esa familia. Todas las ocho muchachas predicadoras, ¿verdad? Que sirven al Señor. Y Rosa Morales, sí, la viuda Rosa Morales, su esposo, el pastor Justo Morales, quien ha fallecido. Pero que ella dice, esto es un legado. Mi esposo y yo lo haríamos si él estuviera conmigo. Y ella está atendiendo todo el departamental de los niños. Bueno, no he mencionado los músicos, pero una variedad de músicos. Exactamente. Y también el pastor Robert Costa estará con nosotros predicando la palabra de Dios. Quiero mencionar rápidamente algunos de los temas que se van a presentar. Uno, ¿se puede confiar en la palabra de Dios? ¿Cómo comenzó la crisis en la tierra? Ahora, otro tema, todo viento de doctrina soplará. También tenemos tres espíritus inmundos. ¿Cómo vencer al dragón? Y así que tenemos una gran variedad de temas acerca del tiempo del fin, acerca de cómo prepararse para la crisis final. Marque la fecha 19 al 22 de junio. Aquí en 3AB en Latino, como mencionó Italia, no está en Chicago. Está a 5 horas al sur de Chicago. Así que queremos que usted no se pierda, no se pierda esta gran bendición. Tenemos ahora noticias de interés de 3AB en Latino y luego vamos a regresar para concluir. Nos vemos en breve. Hola familia, les saluda Ana Salgas y tengo buenas noticias que compartir con ustedes nuestros televidentes y radioescuchas. En las Sagradas Escrituras leemos en número 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Una de las formas en que usted junto a nosotros puede esparcir el evangelio es a través de la obra misionera. Pero ¿cómo usted puede contribuir? Es bien sencillo. 3AB en Latino tiene una línea de gran variedad de nuestros programas en YouTube. Cada semana se sube programación nueva de gran bendición para nuestras vidas. Usted podrá compartir nuestra programación con sus familiares y amigos suscribiéndose a YouTube y así podrá estar actualizado o actualizada cada vez que tengamos material nuevo. También tiene la opción de copiar el link o enlace y así lo podrá compartir. O si le gustó un programa y quisiera volver a verlo, usted lo podrá ver nuevamente. Comparta esta información con sus amigos y familiares como obra misionera para salvar vidas. Muchas gracias a ustedes que nos llevan cada día en sus oraciones y nos apoyan financieramente. Si Dios toca su corazón para ser parte de esa misión, que es llevar el mensaje de salvación a todas partes del mundo y le gustaría conocer más de cómo puede ayudar, se puede comunicar con nosotros y con gusto le ayudaremos. Unas a nosotros en la predicación del Evangelio, si desea tener mayor información, nos puede escribir a 3ABNLatino, PO Box 220, West Frankfurt, Illinois 62896, al WhatsApp más 1-618-218-3936, llamando al más 1-618-627-7021, escribiendo a latino.tv o visitando nuestra página web segura, 3ABNLatino.tv. Les informó Ana Salgas. Muy bien, muchas gracias. Y Dalia, si nos ayudas otra vez con la información de las campañas en Costa Rica, ¿cuándo son? Bueno, la campaña en Costa Rica, hermanos, ustedes no pueden apuntarse para este año, pero sí vamos a llevar a cabo un Evangelizando con Poder el 2025. Para decirle, es del 16 al 23 del mes de marzo. Estamos a semanas y por eso queremos asegurarnos que ustedes entiendan que el programa es especial y es de Evangelizando con Poder en San José, Costa Rica. Un total de 68 campañas simultáneas. Amén, amén. Bueno, Pastor del Valle, invitación a la gente para el campestre, por favor. Para el campestre, lleguen, lleguen aquí a 3ABN. También pueden llamar para registrarse, como hemos mencionado en este programa. Así que estamos listos para recibirles. Así es. Así que las buenas noticias que tenemos para ustedes es que hay bastante espacio que usted puede acampar. También hay baños que usted puede usar. Casa de baños. Sí, y mucha gente se pone contenta cuando escuchan lo que voy a decir ahora. La comida va a ser gratis. Así que usted puede llegar aquí y escuchar la predicación de la palabra de Dios también. Y Dalia, una cosa más. Sí, solamente quería decirles que cuando ellos lleguen aquí, si tienen casas rodantes o de remolque y más, pueden venir en ellos porque tenemos instalaciones para unas 90 de ellas, pero ellos pueden venir a acampar en sus tiendas de acampar. Así es. Es gratis, todo gratis. Todo gratis. Se pueden conectar electricidad y agua. Y aquí estamos listos, esperándolos. Vamos a estar gozando de la predicación de la palabra de Dios y será de gran bendición. Recuerde, 19 al 22 de junio, aquí en 3 Saber en Latino, preparación para la crisis final. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!